Colocás sal en tu ventana y nunca más te va a faltar el dinero, la prosperidad, la abundancia y la riqueza van a empezar a fluir en tu vida, en avalanchas. ¿Por qué la sal? Es uno de los elementos más importantes. La sal es un elemento muy, muy poderoso. De hecho, en el pasado al salario se le dice salario por la sal, porque la sal se usaba como moneda de intercambio. Y el agua con sal, como voy a enseñar a prepararte hoy, es increíblemente positiva porque intercambia los guiones de positivos a negativos, repolariza todo tu cuerpo, aumenta tu vibración y te hace sentir mucho mejor. Por eso, la mayoría de deportistas cuando terminan de hacer su ejercicio, van al mar y se tiran en el agua con sal, que es el mar. Los que no tienen mar, por supuesto, van y se dan una ducha con sal, porque el agua con sal limpia y purifica todo tu cuerpo. El agua con sal es lo mejor que existe para elevar la vibración y absolutamente todo es vibración. Todo en el universo está vibrando, lo dice la ciencia. Todo vibra y las vibraciones similares vibran juntas y se atraen, las que no se repelen. A esto le llama la ciencia ley de resonancia, esto que en el pasado los autores del nuevo pensamiento le llamaban ley de asunción, esto que el mismo Jesús utilizaba y que es metafísica pura. Él dijo todo lo que pidas en oración cree que ya lo has recibido y lo recibirás. ¿Qué significa esto? Emití la vibración de que lo tenés, cambia tu vibración, vibra alto como si ya lo tuvieras y lo vas a recibir. Es lo que hacía Jesús, es lo que hacían los grandes avatares. Buda decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado, porque lo que pensamos determina nuestros sentimientos y nuestros sentimientos generan nuestra vibración. Por eso Buda lo entendía y decía, somos el resultado de lo que pensamos. Platón hablaba de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, y decía que el mundo de las cosas se formaba en el mundo de las ideas. ¿Qué significa esto de nuevo? La vibración, vibrando en el mundo de las ideas, creamos en el mundo de las cosas. Y así todos, grandes personajes, han hablado de la ley de la atracción. En el documental El secreto se hizo muy conocida, ley de la atracción. Los distintos nombres reflejan exactamente lo mismo, que la forma en la que uno vibra, eso emite y eso atrae. Por eso este ritual en tu ventana va a cambiar toda tu vida, porque va a cambiar tu energía. La ventana es muy, muy importante. La ventana es el límite entre nuestro mundo interno, de nuestro hogar y nuestro mundo externo. El afuera, lo que hay allá. Por eso, colocando un vaso de agua con sal en tu ventana, vas a mejorar tu vida. Sobre todo, si lo haces una noche que hay luna llena, mucho mejor. Lo tenés que poner a la noche. Antes de dormir tenés que cargar el vaso, cargarlo, poner las manos alrededor y decir Activo este agua para toda mi prosperidad financiera y repetirlo con mucha emoción, sentimiento, fe. Dejalo en los comentarios también ahora para que se grabe en tu mente. Activo este agua para toda mi prosperidad financiera. Tenés que repetirlo con emoción y fe. Con lágrimas en los ojos de tanta alegría, de tanta emoción. Y al día siguiente, cuando te levantás, lo primero que tenés que hacer es ir al baño y lavarte las manos con ese agua con sal. Ese agua con sal que ya estuvo ahí, en la ventana, en el limbo entre lo interno y lo externo. Con ese agua con sal tenés que lavarte las manos. Vas a ver cómo todo se empieza a destrabar, todo se empieza a desbloquear. Toda tu vida entera empieza a mejorar. Es uno de los rituales más poderosos que existen para cambiar tu vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es totalmente gratis. Dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de la ley de la atracción.